...sinúe con Bigote y me encantaría formar parte del Teatro, querido Carlos. ¡Bravo! Gracias, Mercedes Guzmán. Entonces, lo que tenemos que hacer es hablar con el encargado de los guiones, Pocho Rivera, para que la incluya en el Radio Teatro Bigote y le dé un papel protagónico en este Radio Teatro. Chicos, ¿qué les parece la noticia? ¡Sí, buenísimo! Imaginan tener a Mercedes Guzmán con esa melodiosa, esa bella voz, una voz potente. Bueno, sería genial. Gracias, y ya saben, después de Bigote, pegado a Bigote, se viene Edición Central Notivision, para que esté bien informado. Ahora nos vamos con Oriana Fiorella Redondo, que tiene muy buenos consejos. Adelante, Ori. José Pablo de Multigaco, bienvenido a Bigote. ¿Cómo está? ¿Qué nos viene a traer ahora? ¿Cómo está, Oriana? Buenas tardes de todo el país. Traemos algo que mucha gente estaba extrañando. ¡Uy, qué rico! Las hamburguesitas al vivo y también el tema de la Healthy Grill, una de las partidas más vendidas a nivel nacional. Porque le comento, Oriana, que es la más grande. Es decir, es totalmente familiar. Y en este tiempo cambiante que tenemos en todo el país, si nos apetece un poquito de poner una hamburguesita, podemos hacerla en cuestión de miedo nada más. Y luego usted va a tener la posibilidad de la partida Healthy, la más grande. Es decir, es totalmente familiar. Y lo más interesante, que tenemos dos compartimentos. Es decir, aparte que el uso y manejo es bastante sencillo, porque viene con un termostato que estamos apuntando en imágenes. Va a tener la posibilidad de regular las temperaturas de acuerdo a los alimentos que vamos a introducir. Y fíjese usted que, por ejemplo, podemos hacer unas chuletas de cerdo, de carne, los pollitos, que a los más chiquitos de la casa les encantan, los bigotones. Y le comento a usted, Oriana, que siempre usted ha probado también el delectado de nuestras hamburguesas, salen exquisitas. Y aparte de eso, lo más interesante aún, el tema de eliminar todo el excedente de grasa, el aceite, por ejemplo. Ya lo eliminamos porque es totalmente a la plancha y a la parrilla. Cuando usted comienza el gimnasio, por ejemplo, lo primero es que el instructor gimnasio le dice, eliminemos la grasa saturada, dejemos de lado la comida chatarra, la comida concentrada. Comamos cosas en la parrilla. Exactamente, porque es lo más saludable y lo más interesante, Oriana, fíjese usted, que no solamente cuando es Semana Santa podemos preparar un pescadito, por ejemplo. Cualquier día de la semana es propicio para ello. Y si usted no lo cree, vaya comunicándose a Multigaco, en tanto de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija, Trinidad, Yacuiba, Potosí, Sucre, y todas las provincias de cada departamento ya mencionado, porque va a tener usted la posibilidad en este feriado de delectar, por ejemplo, con una familia, con los trabajadores, con los colegas, es decir, con todo el mundo que usted quiera, inclusive con los vecinos, porque muchas veces no tenemos el contacto con los vecinos y así queremos que nos lo cuida en otras casas. Sin embargo, usted va a tener ya una excusa, en otras palabras, para estar hablando con los vecinos. Oye, venimos acá, vamos a hacer un chorajito, pero le comento que dejando de lado el tema del carbón, el tema, por ejemplo, de estar complicándose la vida ahora con la gente, totalmente una parrilla eléctrica, antiadherente, es decir, que no se le pega para nada el tema de los alimentos y podemos apreciar, y aunque no me crea, podemos freír un huevo sin ni una sola gota. Así que eso es lo interesante, Oriana, es que dejamos de lado el excedente de grasa, y lo más interesante aún, los anticuchos acá en la orilla de Oriana, que es muy gostoso, y también en todo el país. Vaya comunicándose en Santa Cruz al 335-3531-761-39227, lo mismo en cada departamento que usted esté. Y lo más interesante, Oriana, que estamos aquí en vivo, vamos a hacer que la gente venga acá a la cámara, para que vea qué estamos haciendo en vivo. Fíjense que acá tenemos un termostato que vamos a regular en las temperaturas de acuerdo a los alimentos y que vamos a introducir, por ejemplo, entre dos y tres, para el tema de las hamburguesitas, que fíjense, en cuestión de minutos nada más, y estamos en vivo, porque la gente vea cómo sale. ¡Uy, qué rico! ¡Mira esa deliciosa! Pero esto no es nada, las personas que ya se vayan comunicando a Multigaco en todo el país, se va a llevar un precio realmente rebajado. Le comento que a nivel nacional, y en nuestra página web, www.multigaco.com, la tenemos en 120 dólares. ¡Ay, no, mucho, chico! ¡Saque esa parrilla! ¡Es un precio accesible, la verdad! ¿Un precio accesible? ¿Pero cuál sería el precio de amigos, José Pablo, de Multigaco? Estamos hablando de otra cámara, yo le dije que tenía una sorpresa. ¿Esta cámara? Lo que pasa es que hay hartos videotones que están esperando, ¿no? Ah, están esperando. Ya, ya, bueno. ¿Cuánto estará, yo me pregunto? ¿Para que nadie se... ¿Cuánto estará, yo me pregunto? Me pregunto, yo también quisiera llevármelo a la tumba. Ok, 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 ahí va. En tan solo las primeras, 25 primeras llamadas en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija, Tignidad, Yacuiba, Potosí, Sucre, bueno, en todos los departamentos y también a nivel nacional e inclusivo de todas las provincias, en tan solo... ¡Sesenta y nueve dólares! ¡Sesenta y nueve dólares! ¿Qué tal esa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No lo hicimos mal! ¡No lo hicieron mal, José Pablo! ¡No lo hicieron mal! ¡Oh, Dios! ¡Claro, faltó eso! ¡Mirá, mirá, mirá! Ya, bueno, bueno. A la primera, 25 primeras llamadas en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija, Tignidad, Yacuiba, Potosí, Sucre, está solo... ¡Sesenta y nueve dólares! ¡Oh, Dios! ¡Sesenta y nueve dólares! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso! a la primera 25 primera llamada y un saludo a todos los bigotones a nivel nacional y especialmente a un amigo que tenemos que está mirando bigotones, a Ángel que está mirando en este momento especial para nosotros y de luego está mirando también lo que son las hamburguesas que le damos ya una para allá, para acá yo por usted voy a comer bueno jóvenes ya está, ya está coman, coman las chicas, gracias a don Cepauli y por supuesto a Multigacos y chicos nos venimos al medio porque queremos mandar un saludo enorme a unos super fans bigotones son del alto y es para Johan, Estefany, Gabriel y Ana Carolina Gabriel, bueno y les vamos a mostrar la fotito, fanáticos number one del programa que nos están viendo desde el alto, muchísimas gracias por el cariño por el apoyo, por seguirnos todas las tardes, Johan, Gabriel, Ana Carolina Gabriel, Estefan y Estefan, muchas gracias chicos, tenemos muchísima gente que nos sigue que nos apoya desde el alto y de la ciudad de La Paz y es por eso que estamos muy agradecidos un aplauso para los bigotones de todo el país gracias por el apoyo y la verdad que nos encantaría de verdad hacer un show bigote, tercera temporada en El Alto, en La Paz en todo Bolivia, así que hay que organizarlo, no puede pasar de este año marquina, no pasa, no pasa no pasa, no pasa la gente del alto nos quiere allá nos quieren allá alcalde, alcalde del alto alcaldesa alcaldesa, alcaldesa del alto soledad chapetón eso quisiera usted que los bigotones hagamos una función especial de este programa todos, nosotros queremos ir si usted quiere bigote, se va a la ciudad del alto y salimos en vivo desde ahí bien dicho vamos a irnos a la pausa ya volvemos con más bigote cuando digo que las quiero de verdad lo siento yo moriría por su amor he cometido muchos errores pero sé que puedo enamorarme podemos perdernos de pasión por ella y cuando te enamoras de verdad ya no confía en él gran estrés jueves 12 de mayo 10.50 yo no creo en los hombres por Red 1 si vas a algún lugar o compras productos de cualquier naturaleza asegúrate de que estén en buen estado tu salud y bienestar están en juego recuerda que la ley de los derechos de los usuarios y las usuarias y de los consumidores y las consumidoras te protege y vela por ti la liga boliviana se ve de película en alta definición contrata ya un plan con el canal llama al 815 9000 y lo está este precio está regulado y fiscalizado por la ATT la nueva bolsa surtida Bom 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 Tropical Splash lo más delicioso de las frutas tropicales en una sola bolsa el sabor es infinito ¿te lo perdiste? ¡Eso! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! Lo más divertido de la televisión te lo muestra Ana Lía Roca en Lapsus le dio a ser duro ¿verdad? ¡No me impulso! ¡Cuidado que le va a pegar! Lapsus sábado y domingo 14 horas y el retriz el sábado a la medianoche solo por Red 1 el canal de la alegría desde que conocí a María la admiré sé que ella ama a otro pero estoy dispuesto a esperar el día en que se dé cuenta lo que siento por ella en el próximo capítulo yo no creo que debas esperar y quitarle a su futuro Alejandro no puedo doña Félix Cristóbal no logra aceptar el momento un hombre que ama de verdad lucha contra todos los obstáculos mañana su papá hasta lo amenazó con echarlo de su casa porque siempre tienes que pensar en los demás ¡Ah! ¡Pelolaus! Continuamos con más diversión acá en Bigote y llegó el momento de hablar de algo muy delicioso se acerca el mes de las mamás el mes de mayo y aquí junto a Bono Bono les vamos a dar un fabuloso consejo ahí está aquí hubo Desi ¿qué tal? Desire ahí está Gabriela con los deliciosos Bono Bono mamá es más que mamá es la sonrisa que necesitas para que el día más triste se llene de luz siempre lista para ayudar anteponiendo todo porque en tu casa no falte nada mamá ya no solo es mamá porque mamá lo es todo y estamos felices de que ella esté en nuestras vidas por eso y más regálale en el día de las madres miles de besos con sabor a Bono 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 tan dulce como mamá así que aparte de los miles de besos que le voy a regalar a mamá gracias tengo también un obsequio que lo estuve ocultando durante todo el programa y se lo voy a hacer presente en este momento ya se viene eso pero primero que se casa Antelo primero Antelo y ya después primero Antelo quiero regalarle una caja de Bono Bono y el mejor regalo te gusta me encanta bueno no solo eso porque también te voy a regalar esto te voy a regalar esto gracias a Bono Bono porque si te mereces todo de Bono Bono hoy es mucho y así ustedes tienen que consentir a mamá porque mamá ya no es solo mamá ya lo sabe solo con Bono Bono y las mamitas también me voy a la barra ahí hay mamás también ahí les damos Bono Bono para las mamás que nos vinieron a visitar Gaby yo no soy mamita pero me encanta el Bono Bono a las mamacitas pero para que le regale a su mamá o a su suegra también a las otras mamás a Merlina regálele uno acá hay una mamita acá hay una mamita qué más aquí hay una mamita muchas gracias aquí Gaby aquí aquí me voy con las chicas también gracias Gaby a mamacita rica mamacita rica oye mamita oye ni se me dio cuenta que el corazón tiene bigotes miren un corazón tiene bigotes bigotes la gente de Bono Bono nos ama gracias nosotros también amamos a Bono Bono eso muy bien oye nos escriben en el Facebook y nos dicen que hoy nos vinimos de Locos Adams por allá anda Pericles aquí está Merlina oye Merlina es idéntica miren ella es Merlina y aquí está Dedos hola y quién falta Morticia Largo Morticia Largo ya vamos a conseguir un largo pero sí Everpass si se rapa es tío Lucas oye yo soy largo Pocho ¿ah? Pocho Pocho no Pocho no Pocho no es tío Lucas Everpass todo un hit sus backstage si no se le quedó lo alemán es la costumbre Don Ever no me va a ser su gracia a mí del público pero claro que sí esperá contasta tres contasta tres que el público vas a ver cómo desanima tres dos uno ya ¿cómo está el público? ya sé la que contagia el mal humor la tristeza es Eiffel mira esa cara Eiffel 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 tiene una cara de pocos amigos triste Gabriel por favor Gabriel por favor Gabriel a ver pregúntale de nuevo chicos por favor vamos ya una ¿cómo está el público? muy bien la verdad bien oiga Don Ever hizo backstage hoy hoy día estoy haciendo vamos a ver si me acabo oye los que sí están súper animados son los amigos del Facebook ¿no Oriana? por supuesto Gaby estamos interactuando con los chicos estamos subiendo ya fotitos a nuestras redes sociales en Facebook Bigote Red Uno nos están comentando nuestras fotos y de verdad nos sentimos muy contentos porque ya somos 500.000 likes chicos así es una de las personas que nos comentan Jenny Hansler le queremos mandar saluditos dice que recién empezó el programa y que nunca había reído tanto como con nosotros le mandamos un besote a Natali Muñoz a Natali Muñoz 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 Natali Muñoz también a Carolina Flores le mandamos un besito a Carla Joran eso Lidia Fernández Carol dice Oriana que no se haga la OPA con la penitencia las chicas me perdonaron no mentira hoy debió pagar Oriana Fiorella hoy estuvo hartas temporadas sufriendo por nosotros ajá gracias chicas Marco Antonio Guzmán Rojas nos dice no se preocupen chicos este miércoles que viene ellas perderán y háganle algo peor eso ay que maldad y sabes que la gente igual se pregunta de tus zapatos con plataformas que zapatos dicen que no te quedan los zapatos de Gaby claro que me quedan son los que no se ven medio raro Sebastián Puto Sebastián Puto ahí voy ven 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 se le hace mucho frío está haciendo ejercicios que bien chicos es la única manera que tiene esas abdominales bueno y no se olviden también de nuestro Instagram Bigote Puto 3 y también a través de nuestro Twitter arroba Bigotones 3 así es nosotros también lo conversamos todo lo que nos escriben estamos conscientes de todo el apoyo que nos tiene el público así que muchas gracias a eso 5.000 Bigotones así es agradecemos 5.000 queremos agradecer tanto buenos como malos comentarios porque obviamente son críticas que nos van a hacer mejorar así que les agradecemos muchísimo críticas constructivas son bienvenidas las destructivas lo que hacemos es darle clic derecho ahí hay una opción a eliminar vamos a irnos a una pausa y ya volvemos con más bigote es parte del que no me pierda la entrevista la solidaridad el debate la exclusividad la música y el baile de lunes a viernes a las 22 con 30 y no me pierda es parte de todos solo por Rey 1 un canal de la alegría descarga la aplicación de Rock Gris desde Play Store y App Store escanea la silueta en blanco y negro de cada uno de los cereales gris y conoce a los miembros de la banda o recorta las cuatro siluetas y escanealas para disfrutar del concierto de Rock Gris en realidad aumentada roquea tu desayuno con los cereales gris no es fácil ser Sprite y refrescar a la humanidad fácil es ser otros productos la funda de bananas las pantuflas los trapizos o el tenedor en roya espagueti Sprite pelea contra el calor contra el verano cruel y contra el asfalto ardiente usando su sabor lima-limón burbujas y un par de hielos no es fácil refrescar al mundo pero alguien tiene que hacerlo si ella dice cena romántica y tú dices cena romántica pero es fin de mes y el presupuesto dice otra cosa te presentamos BANX la banca con el programa Cash BANX que te devuelve a fin de mes parte de lo gastado con tus tarjetas en comercios asociados lo que te permitirá entre otras cosas mantener los detalles vivos todo el mes BANX del mercantil Santa Cruz la banca que te comprende esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la autoridad del sistema financiero ASFE actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos BANX 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 Cardona Augusto Mimi Aracaki Jesúa y Leslie González Carlos será una noche llena de sorpresas a las 21 horas en cantando por un sueño descarga la aplicación vivo seguro y con un solo toque llama a la policía actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos encuentra fechas y condiciones de premiación en www.reduno.com.bo muy bien continuamos con más bigote y ahora se viene un momento especial Marquina aquí creo que un señor se confundió y se vino a descansar aquí con su guitarra aquí en ese corridor hay que alguien se lo recoja hay que alguien se lo recoja si joven se le perdió algo joven le podemos ayudar en algo se le perdió la gafa no las trajo la gafa y el sombrero ya no lo tiene ah no es el guitarrista claro le han dado un quinto le han dado un quinto que bueno ¿qué le tiró un quinto? no sé no sé Marquina lo basta ¿cómo le va a tirar un quinto? es el ingeniero guitarrista oye pero ni siquiera va a tocar y ya está recibiendo quinto imagínate cómo hace cuando toque su musiquita muy bien don guitarrista Ever ¿está preparado para tocar la guitarra como siempre? no sí muy bien vamos a comenzar entonces el guitarrista es famoso miren el guitarrista es famoso se da un parecido a Adam Ramones mira por favor ponga esa cara ponga esa cara ponga esa cara es Adam Ramones pero uno todo todo no más abajo no en el sol del chaco pues bien ¿qué vamos a hacer hoy Ever? hoy vamos a jugar a la guitarrista guitarrista tico todo un lado exactamente ahí va otro quinto ya dejen de tirarle quintos por favor aquí tengo los sobres chicos y la misma hermenéutica hermenéutica chico contra chica ¿quién elige primero? chico contra chica pasitos pasitos más allá o que ellos escojan su equipo que ellos escojan su equipo mejor vamos chico ah ya empieza Marquina ya por favor la foto con la foto ¿dónde está la foto chicos? en vano hicimos los pasitos no pero ustedes ahí ya saben quién es el primero yo comienzo yo comienzo como te gané yo comienzo ya 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 va aquí está en el piso en el piso en el piso ya como cartas como cartas bueno para ti no 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 yo lo hago ahí mejor yo lo hago ok uno para mí uno para ella ahora sí usted reparte como las cartas ok vamos uno para usted 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 y el otro para usted ya listo a ver a ver obviamente su foto vamos Carlos José descubrirlo está mal uno para usted y el otro para usted muy bien ahora sí a mí me tocó este equipo Lady Camila el mío de la otra vez y Eliana González Sebastián Puts y también Marco Antelo son los mismos no va a repartir su armonterio vamos a ver otra vez pero ahora sí saque Marquina saque Marquina saque Marquina vamos fuera Marquina y fuera ahora sí pobre Eber todos le reñen al Eber le reñen a mí vamos Eber ya la chica es ahí es cosa de suerte productora ya vamos por favor saco uno saco otro ya está mi equipo está conformado por ay no poder otra vez otra vez es cosa de suerte ya ten esto ya ni todo ya 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 ay mujer ay Dios mío pero es Marquina y hoy la uno ya intercambio en uno ya listo ya es mi equipo y Marco ya la garrapata 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 yo solamente me acuerdo que era garrapata reventada Marquina sonreí hacia abajo y a quien empieza chica con chocolate no se dice quien empieza está todo café tú sientes el trío empieza Marquina porque él ganó muy bien muchachos esto es sencillo tenemos el guitarrista y donde está Ever ve una cantidad de sobres deberán escoger quien va primero de los tres y escoger un sobre adelante listo comenzamos nosotros si escoge un sobre ya pero antes el juego tiene una variación exactamente señor Ever ya no son películas sino son actores famosos como dicen hoy no son películas sino actores famosos la consigna es tratar de que su equipo adivine de que actor están hablando sin mencionar ninguno de los personajes del actor ni el nombre del actor pueden hablar de las películas todo el tiempo cantando escuchas Gabriela segarra tú nunca cantas hijita a ver si cantas esta vez por favor oye te conviene si mejor si no cantas ya vamos elija un sobre adelante ok elija un sobre ya ustedes no tienen que ver tienes que irnos allá pues ay no Dios mío no venía una película de este tipo vamos ya lánzame la rola lánzame la rola la rola ¿cuál es? ¿cuál es? denme el pie tírame la pista tírame la pista vamos público esa es la palma vamos con las palmas este es un actor de chinito Jackie Chan parecido a ese y es de acción artes marciales patea y pega es muy simpático es uno de los chinos más simpáticos no es Jackie Chan ni tampoco Bruce Lee es un actor chinito de artes marciales ¿no hay? díganme por favor un nombre es que yo no sé más chinos es uno de los chinitos más modernos de Hollywood díganme díganme un nombre Jackie Chan es chinito y practica artes marciales no 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 es muy famoso su nombre es parecido a un avión es un avión que vuela su nombre Jet 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 correcto vamos a ver si es correcto enfocamos la respuesta por favor quieto y si punto para el equipo de Carlos Marquina ¿de dónde es simpático ese? es un chinito pintudo ¿de dónde? es un chino pintudo aparece Américo ya vamos eres sin motivo Américo ya ya váyense para llamar eso es el pibón le mandamos saludos Américo saludos Américo estuvo en bigote Américo aquí está vamos 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 ya 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 muy bien vamos Oriana oye hay un quinto aquí ya listo ok ya ok vamos a ver van las palmas besos este es un actor muy bello hermoso estuvo Brad Pitt Brad Pitt es hermoso es hermoso por favor vamos a corroborar si es correcto es hermoso y la respuesta era correcto escuchame no 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 pregúntale a cualquier mujer actor famoso te va a decir Brad Pitt oye es hermoso escúchame cuando te diga hermoso piensa en Brad Pitt pero que pasa si hubiera cantado conductor boliviano muy bello Carlos Marquina si se pone contento se pone feliz contento papito oye y el solito se canta pero no no por ahí están mirando de acá vamos Eliana el nombre vamos Eliana estamos empatados no se pueden mencionar los personajes ni el nombre obviamente yo se marco aquí perdón me estoy fiscalizando para que Ever se venga aquí ya no se atrame ya está ya está ya está ya está claro metiche de nuevo demostro se puede decir las películas Regino Tuero le voy a decir Regino Tuero ahí está ya vamos esta es una actriz que sale en una serie que se llama Amigos en Inglés Fred Fred ya es el ex de Brad Pitt la boxeadora no es la ex de Brad Pitt de Bolivia Jenny Pera Aniston si 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 corroboramos si la respuesta es correcta por favor y la respuesta es si correcto que buena muy buena dale Marquito dale Marquito dale Marquito Regino Tuero que dice Marquina ya ok ok no tengo idea que película hace pero ya vamos lo que se te ocurra papito vamos ok la verdad vamos a la canción na 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 cuando te na na esta es una actriz que es muy bonita digo la verdad se llama como una de las chicas de acá una de las que maquilla Julia Roberts vamos a ver si la respuesta es correcta por favor y Julia Roberts Julia Roberts si correcto mujer bonita saludos a Julia no es Julia es Julia por acá por acá por acá oye puede elegir un sobre uy oye estamos en patria vamos con la siguiente vamos acá venga por acá por favor guitareando guitareando en bigote y guitareando de la frecuencia listo ya ok vamos Teba ya ya y este gran actor es muy simpático Bruce Willis también es imagen de una marca de perfumes Johnny Depp su apellido su apellido termina en banderas Antonio banderas esa esa vamos a ver si la respuesta es correcta por favor y correcto muy bien muy bien muy bien vamos Lady Gabriela Segarra Moyata por acá quiero decirles que yo soy muy buena en esto que apenas me aprendí el nombre de mi suegra es que es difícil para mi los nombres pero vamos le cuestan los nombres a Gabi a cualquiera bueno sin ver Gabriel Marquina vamos chicos vamos chicos vamos por favor sigamos estoy feliz estoy feliz oye esperíble dale 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 chiste ya vamos ya vamos por favor pasale ay señor muy sobre por favor Gabriela vamos vamos perdón ya vamos ya 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 cante cante ya vamos ay ya ay 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 ya ya vamos vamos Gabriela eso dale Gabri se me cayó esta corriendo el tiempo Gabriela este actor es un famoso y hace muchos personajes Johnny Depp vamos a ver si la respuesta es correcta e increíblemente Gabriela Segarra cantó vamos a ver la respuesta es Johnny Depp correcto uno de los mejores actores vigentes de Johnny Depp debo decirles a los equipos que tenemos un empate 3 a 3 ahora si señor Carlos Marquina adelante ok ok por acá uy 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 vos podes Marquina vos podes listo que hizo ese señor que película hizo no te puedo llegar no te puedo llegar vamos no uy da pista da pista del nombre no solamente lo que hizo dale Marquina dale 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 es un actor longevo con muchos años de experiencia es uno de los masters del cine y es de color Morgan Freeman si la respuesta es correcta y vamos es correcto vamos vamos con la siguiente vamos 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 el puntaje perfecto Marquito a quien le toca a quien le toca a Ori vamos ya tu sabes ya tu sabes chica ya vamos las palmas mi corazón el corazón que tienes rapado Vin Diesel si vamos a ver si la respuesta es correcta por favor es rapado la respuesta es correcto correcto bien 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 equipo bien vamos 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 con la siguiente buena a ver ay oye que complicado ya está más sencillo que las peces vamos vamos eso 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 yo les voy a decir una palabra vamos Merlina le diosa que le diosa Harry Potter pero el actor como se llama yo no lo conozco como la rubia tan bonita la chica la actriz la actriz Emma Watson vamos a ver si es correcto por favor y la respuesta es correcto ay que eres ay que eres me toca a mi me toca a mi por acá estoy nerviosa es mi vida elija le diosa vamos marco como ay no me acuerdo que película ay marco vamos marco eso marco por favor para hablar hey palmas si yo alguna vez ella es una linda mujer eso eso vamos vamos y es rubia su nombre en este país es muy común su apellido es como niño hombre en inglés en inglés boy boy niño hombre en inglés es el apellido de la rubia yo sé que vos lo sabes vamos a divin desde una vez películas películas esa es una rubia hermosa es tiene ojos azules también cara cara de la din no se llama como que se llama como pavarot tres pero en mujeres Nicole Nicole uno Nicole tiempo ay 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 barrabás lastimosamente la respuesta fue fuera de tiempo y la respuesta correcta era Nicole Kidman Nicole Kidman niño y hombre en inglés Kidman Kidman oye no era chicken oye ni siquiera es rubia pero ahí está rubia muy bien vamos con la siguiente perdón oye chicken vamos 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 a ver niño hombre buena esa uuuh ya muy bien na 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 escuchen muy bien chicos porque ya salen la última la última película que estrenaron recién todos dijeron que iban a verla porque salía ella ahí no sé no la he visto esa película decí otra cosa recién fue su premier dos que pelean entre ellos Emma Watson Emma Stone Scarlett Johansson esa Emma Stone Scarlett Johansson Scarlett Johansson ahí está ya está bien vamos a ver si la respuesta que dice Eliana es correcta por favor y bien sí correcto ay perdimos otra vez por mi culpa no eres el único deberían dar un bono por la canción hasta rimado que no me toque en inglés que no me toque en inglés en inglés no en inglés por favor a ver ay me tocó a ver perdón perdón ya sé vamos 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 Javi es un superhéroe que es muy famoso y tiene traje rojo ay ay ¿qué es Spider-Man? Iron Man es Iron Man el actor de Iron Man se llama se llama ay ay el personaje se llama Tony Stark y el actor se llama ay se me fue se me fue ese mismo jurante malgo me estoy cansando se llama se llama no puede ser es mi soy su fan yo sé hizo también Shadow Hall si Shadow Hall hizo pero este es Tony Stark claro es Tony Stark pero ya saben ya se llama Robert Tony Jr Robert Tony Jr Robert Tony Jr Robert Tony Jr vamos a ver si la respuesta es correcta y sí correcto bien 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 oye casi casi vamos con la siguiente ronda ¿alguien dejó esto por aquí? tome el marcador hasta el momento empatado a 5 ¿estás loco? ¿cómo empatado? nosotros vamos ganando corrijo perdón 6-5 correcto nosotros tenemos una más por eso va empatado nosotros tenemos una más ya les por la espalda este actor es simpático es rubio Tor este actor vino a Bolivia al carnaval de Oruro Champén de Oruro en este año estuvo presente bailando por el presidente ¿cómo empieza el nombre? una palabra que le empieza el nombre ahorita te digo él ha protagonizado una película de un soltero Casanova ¿cómo empieza el nombre? Bolivia el nombre ¿con qué inicial el nombre? es como jugo es como jugo ¿cómo qué? ¿cómo empieza el nombre? como no van a saber qué personaje estoy hablando ¿qué? ¿cuál es? pero no me acuerdo a caer rubio corto su pecho ¿cómo empieza el nombre? pero no es con J vamos de una vez Johnson no no me acuerdo el nombre ¡tiempo! vamos a ver cuál era el actor por favor Júbito ¿cómo es? y Jude es como jugo es como jugo vamos con la última ronda aquí no se voy a matar última ronda ¿cierto? la última canción la última canción me van a acordar vino al carnaval yo estaba pidiendo más pistas y no me dijiste te digo jugo le mandé jugo a ver yo estaba pesando si adivinamos ganamos no va iríamos empate ¿por qué? si ganamos en este vamos a empatar no si nosotros adivinamos somos los ganadores ¿con qué hablaba Marco? de la productora de televisión ahí va ahí va esta es una actriz muy hermosa Angelina Yoli no actualmente protagonizó una película boliviana ese fue a la ciudad de la paz ahí está facilín a Sandra Bullock ese ¿eso? sí deputados vamos a ver si la respuesta es correcta y eso muy bien es correcto ahora sí están empatados 6 a 6 esta es la última canción para cada uno adelante con el sobre el turno es del equipo de Carlos Martín viejo la policía está extorsionando dinero pero ellos díbetes lo que tú estás pagando y si te tratan como un delincuente te están extorsionando dinero pero ellos díbetes lo que tú estás pagando y si te tratan como un delincuente la dos es tu culpa dale preste mucha atención que esta rubia este fan va ante todo el mundo y tiene voz celeste Angelina Angelina sí señor no es muy linda su apellido más o menos es como Díaz pero con una Z no vale pues no vale claro no vale dijo Díaz dijo Díaz dice Díaz ya va a ser traducción de Díaz no Díaz la canción está incorrecta al decir que es como Díaz pero con Z está dando la mención entonces anulado vamos con la última vamos chicos que si ganamos somos los campeones del guitarrero de película y si perdemos todo será culpa de Sebastián Puch vamos 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 rápido palma palma tú es palma vamos dale 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 este actor sale en un montón de películas de acción y es narigón no crush como los campeones la respuesta es correcta y son los ganadores y son los ganadores vamos los ganadores vamos vamos la corte ya bailamos la pata ¡Garabatas! Bajo, gordo, flaco, no busques la diferencia. Todos somos iguales ante la ley, ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Ya estamos cansados de que a nombre de nosotros, de las personas con discapacidad, personas que no son nada se atribuyan representabilidad a nombre de nosotros. El caso concreto, el señor Samuel Cabrera no es representante de nosotros, no es presidente de la federación, es presidente de un pequeño grupo de 6, 7 personas que están en la vigilia. El señor Juan José Cabrera ha venido de la paz. ¿A quién se presenta? No se presenta a nadie. La postura que tenemos, compañeros, es netamente política. Ahora, ¿qué están? Se han cesado, han dicho no, bono de 500 bolivianos. Dar el bono a 500 bolivianos, a cada persona con discapacidad, es cesar el tema de salud, es cesar el tema de vivienda, es cesar el tema de los microcréditos, es cesar el tema de la intención laboral, el trabajo. O sea, las personas con discapacidad, nosotros, ¿qué buscamos? Mejorar la calidad de vida de la persona, pero ¿cómo? Con trabajo, darle su salud. Las personas con discapacidad son nuestra prioridad. Ministerio de Comunicación. Comunicación. Tenemos a Gori Callaguaya. ¡Gana el azul! El predijo que ganaría el equipo azul. ¡Eso fue a los buenos red! ¡Uy, uy, uy! ¡Señores y señores! Acertó que el equipo azul ganaría. ¿Y esta semana cuál será su pálpito? No te pierdas, jugado solo por Red 1. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Encuentra fechas y condiciones de premiación en www.reduno.com.bo Queremos agradecer a este hermoso público que hoy nos acompañó. ¡Eso! ¡Qué bonito es ganar! ¡Qué bonito es ganar! Oigan, pero antes queremos agradecer a este hermoso público que nos acompañó el día de hoy. Pero Merlina se vino muy simpático. Merlina, pase por favor. La Merlina quiere agradecer a AISIS. Ya saben, todos ustedes, ropa para cualquier tipo de ocasión. Ropa personalizada la pueden encontrar en la Avenida Banzer, calle Santiago Baca, número 18. Ropa boliviana diseñada en Nueva York. La hacen aquí, la confeccionan en Bolivia. Así que tenemos que apoyarle nuestro. Bien, 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 bien. ¡Eso! Muy bien y rápidamente quiero anunciar que el 2 de mayo se va a abrir la tienda Luca Marquina en la ciudad de La Paz. Si quieren tener diseños exclusivos, ya lo saben, ya van a ver la dirección exacta en la ciudad de La Paz. Y acá en Santa Cruz, está en el Comercial Norte, pasillo 2, local 62, planta baja. Entre alemana y motorista. Oye, y hable con Luca Marquina y posiblemente vayamos todos. ¡Bien, gracias! ¡Gracias! ¡Vaya la paz! Vamos a la paz. Vamos a la paz. El 14. Ok. Bueno, todavía tengo que decirle cuántos somos en realidad. Sí, somos 6 conductores y 9 productores. Así que calista, pasaje, viático, hotel, todo. Somos 15 personas en total Bueno muchachos, nosotros nos vemos el día de mañana Creo que para despedirnos podemos hacer la precisión a Zapoña La Zapoña, sí, la merecemos La Zapoña Bigotona Para despedirnos, gracias a todo nuestro querido público de todo el país Gracias a toda la producción Gracias a todos los auspiciadores que confían en Bigote Y será hasta el día de mañana, viernes 5 y medio de la tarde Para gritar con más fuerza ¡Bibote! ¡La Bolivia! ¡Gracias!